¿Qué culpa tengo yo, mi amor? De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian solo un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Lo mejor será para los dos Darnos un abrazo y con él un adiós Lo intentamos una y otra vez Pero en vano ha sido, al final ya lo ves Todo en esta vida tiene su razón Y alguna tendrá nuestra separación Cómo negar lo difícil es Pero con el tiempo lo sabremos Después Hoy es el momento de recomenzar Basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir Y en nuestro destino está saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad Para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar Hasta alcanzar la dicha que uno al otro Nos quisimos dar ¡Suscríbete! Hoy es el momento de recomenzar Basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir Y en nuestro destino está saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad Para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar De cada cual poder volar Hasta alcanzar la dicha que uno al otro Nos quisimos dar Nos quisimos dar ¡Suscríbete! 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 All I need is seven days, boo Ay, chichi, voy a llorar ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Volvió, el chico de las poesías, custollo Un cariñito, una semana es suficiente Pa' mostrar que el amor es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una horna amorosa, mi reina, te llevo El domingo empieza el juego de seducción Monday night, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el jueves, el ladillo, turn on my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another love, let me find out Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a traer el frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo No te asombres, si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta que es activo No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda Te digo a tu esposo con risas Porque solo te estará la mujer que amas Porque sigues siendo mía La silueta de tu cuerpo está de mi mente Y hoy que no estás necesito verte El aroma de mi almohada me ha vuelto un demente Y aún no se va Si te fuiste ya Deberé seguir No puedo obligarte que me hables a mí Si te fuiste ya Deberé seguir No puedo obligarte que me hables a mí No puedo obligarte que me hables a mí Yo quiero amanecer contigo Yo no quiero ser tu amigo Este amor se ha vuelto una obsesión Yo quiero amanecer contigo Yo no quiero ser tu amigo Acostumbrarme a ti es igual a morir La silueta de tu cuerpo y una de mi mente Hoy que no estás necesito verte El aroma de mi almohada me ha vuelto un demente Aún no se va Sigues presente Cada amanecer recuerdo tu mirada Y la pasión en mi cama plasmada Si te fuiste ya Deberé seguir No puedo obligarte que me hables a mí Si te fuiste ya Deberé seguir No puedo obligarte que me hables a mí Yo quiero amanecer contigo Yo no quiero ser tu amigo Este amor se ha vuelto una obsesión Yo quiero amanecer contigo Yo no quiero ser tu amigo Acostumbrarme a ti es igual a morir Yo quiero amanecer contigo Yo no quiero ser tu amigo Este amor se ha vuelto una obsesión No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo Te despiertes recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable que te cuelgo Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarte No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuelgo Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos Y en sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día Y la hice llorar 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 Y la hice llorar